hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela de último minuto nicolás maduro está asustado y quiere hablar con donald trump pero culpa a james story de no enviar las propuestas de su régimen al gobierno de los estados unidos muchas cosas no llegan a la casa blanca por culpa de james story titulares nicolás maduro propone a donald trump a repartear gratis a los venezolanos y a los estadounidenses con vuelos de conviasa esto surge después que salió un artículo donde afirmaban que eeuu va a buscar a 800 ciudadanos estadounidenses que están detenidos en venezuela que nicolás maduro lo está utilizando para ejercer presión a los eeuu y no le permite salir del país esto vamos a ver si nicolás maduro lo hizo como una simple propuesta como utilizando lo de forma sarcástica o de verdad le va a permitir la salida el mismo nicolás maduro ofrece los gastos de estos viajes porque él es muy orgulloso y no entiende que venezuela está sin recursos y no hay dinero nicolás maduro ordenó prestar apoyo financiero para fabricar e instalar equipos de ozonoterapias en hospitales y clínicas para esterilizar los espacios el régimen pide a pacientes recuperados que donen su plasma que ya se aplica en el distrito capital y zulia nicolás maduro está muy desesperado porque este brote de esta pandemia mundial se le ha salido de control el líder del régimen en venezuela acusó al encargado de negocios de la embajada de los eeuu para venezuela jane story de presuntamente frenar las propuestas del chavismo para el envío de aviones de conviasa al país norteamericano con fines supuestamente humanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus nicolás maduro siempre tiene algo de donde agarrarse yo le hice una contraoferta y se la ratifico porque muchas cosas no llegan a la casa blanca para jane story esto es el culpable jane story en colombia venezuela pone sus aviones de conviasa para llegar y traer a los eeuu a nuestro país a todos de manera gratuita con todos los pcr y todas las medidas de seguridad antes durante y después expresó nicolás maduro desde el pasado mes de febrero la aerolínea estatal se encuentra incluida en la lista de empresas sancionadas por el gobierno de los eeuu por considerar que sus aviones son utilizados para el traslado de funcionarios corruptos del régimen de nicolás maduro y de todo el mundo en este sentido la solicitud de nicolás maduro valiéndose de los con nacionales varados en eeuu podría ser presentado como un último recurso del régimen para el levantamiento de sanciones de al menos una de sus compañías están listos para salir mañana a miami a nueva york y atraer a todos los venezolanos gratuitos con la salud y darles todo el respaldo cuando lleguen a venezuela y llevar de aquí a todos los estadounidenses que quieren viajar llevar los gratuitos listos estamos para una razón humanitaria no deben valer sanciones ilegales es mi propuesta insistió el dictador de venezuela buscando salirse con la suya nicolás maduro propuso al presidente de los eeuu donald trump repartir al gratis a los ciudadanos venezolanos estadounidenses con vuelos realizados por el consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos s a conviasa yo le dije y le hice una contraoferta y se la ratificó porque muchas cosas no llegan a la casa blanca esto es nicolás maduro tratando de culpar a jay story jay story enviado especial para venezuela quien sería o quien va a utilizar la función de embajador según los organismos y las noticias que hemos podido verificar durante su participación en una jornada de salud científica transmitida por venezolana televisión vtb vtb que se encuentra bloqueada actualmente ya no existe en youtube el líder socialista afirmó que conviasa se encuentra preparada para salir a ciudades norteamericanas como miami y nueva york para atraer a todos los venezolanos gratuitos y así también llevar los estadounidenses que están en forma de negociación detenidos en venezuela para llevarlos a los eeuu esto es lo que ha dicho el dictador nicolás maduro está negociando con eeuu para repatriar a más de 800 ciudadanos estadounidenses que quieren salir del país pero el dictador no le permite viajar nicolás maduro ha ordenado prestar apoyo financiero para fabricar e instalar equipos de ozonoterapia en los diferentes hospitales el líder del régimen en venezuela nicolás maduro expresó que ordenó la presentación de apoyo financiero para la fabricación e instalación de equipos de ozonoterapia en hospitales y clínicas la ozonoterapia es una gran herramienta para la esterilización de espacios y debemos nosotros como le he dicho a la vicepresidenta apoyar con inversión la fabricación de todos los equipos que nos permitan instalar equipos de ozonoterapia en todos los hospitales y clínicas expresó nicolás maduro durante una jornada de salud científica transmitida en cadena y radio de televisión asimismo instó a su gabinete a ofertar estos equipos a supermercados farmacias abastos y comerciales del país entre los que nombró a farmacodos y farmapatria verdaderamente la ozonoterapia es la solución sin lugar a duda me alegra que estemos dando este paso y debemos darle todo el apoyo financiero y lógico para avanzar en esta dirección apuntó el régimen va a utilizar el plasma de los pacientes recuperados por el COVID-19 y que ya esto se está aplicando en el distrito capital el llamado lo realizó gregorio sánchez director de kim biotec quien explicó que la parte fundamental en esta alternativa terapéutica es la capacitación de los donantes en el distrito capital ya comenzamos a aplicarlo en el hospital universitario de maracaibo y el centro hematológico de occidente ha sido muy grata la experiencia expresó en declaraciones ofrecidas durante una jornada de salud científica transmitida por venezolana televisión cabe destacar que utilizar a pacientes que vienen desgastados que han logrado recuperarse de esta pandemia mundial utilizarlos nuevamente para extraerle sangre para utilizar su plasma para ayudar a que se cure más personas podríamos verlo positivo pero también es un impacto muy fuerte para quienes se han curado explicó que las personas que deseen realizar la donación pueden comunicarse a través de los teléfonos de el régimen 0800 plasma 1 una línea dispuesta por el ministerio de salud del régimen para recibir las iniciativas voluntarias supuestamente en un gobierno dictatorial esto es una iniciativa voluntaria cuáles son estos requisitos el mayor de edad menor de 60 años estar sano tener una prueba pcr que se certifique que ya haya tenido kobe 19 tener más de 14 días sin síntomas del kobe 19 en las mujeres ser mayor de edad y no haber tenido ningún embarazo yo soy francis news con las mejores noticias de venezuela actualizadas en el momento comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo